Hola a todos, esta semana os traemos a una persona que nació por estas fechas en 1594. Su nombre verdadero era Giacopo Comini y fue uno de los grandes pintores de la escuela veneciana, considerado como el último gran pintor del renacimiento italiano. Por su enérgica manera de pintar fue apodado como Guilfurioso y en sus pinturas destaca el uso de la perspectiva y de los efectos de luz. Su relación con Tiziano no fue muy buena que digamos y como pista te contamos que sus trabajos más famosos giran sobre la vida de Jesús y María. Si no sabes aún de quién te hablamos, se espera a que te demos los titulares. El Instituto de la Juventud te ofrece los encuentros de información juvenil. En Castilla-La Mancha se te permite hacer un bachillerato virtual. Hazte voluntario de Save the Children. Disfruta de la red Cerasmusu y hazte eco del programa Rexus Vexus. El pintor del que te hablamos no es otro que el grandioso Tintoretto, el pequeño tintorero en castellano en alusión a la profesión de su padre en cuya tintorería comenzó a pintar sus paredes. El Instituto de la Juventud ofrece la oportunidad de participar en los encuentros provinciales de información juvenil que principalmente están dirigidos a informadores y dinamizadores juveniles con trabajo en centros y puntos de información juvenil de la región. En estos encuentros se pretende poner en común experiencias y debatir sobre aspectos como la difusión de información entre los jóvenes. Tendrá lugar entre el 25 y el 29 de octubre en jornadas de un día en cada una de las provincias manchegas. Y si piensas ir, debes inscribirte antes del día 15 de octubre. ¿Sabes qué puedes realizar bachillerato desde casa? Se trata de la rama de Humanidades y Ciencias Sociales y del primer curso de Ciencias y Tecnología que desde el año pasado es posible hacerlo en casa. Precisamente para el nuevo curso tienes una última oportunidad para apuntarte hasta el 4 de octubre. La Administración Pública incorporó esta enseñanza para facilitar el acceso de aquellos que tenéis dificultades para desplazaros al centro educativo. Las enseñanzas se desarrollan a través de una plataforma virtual de aprendizaje que parte de un instituto de Guadalajara que admitirá a 80 alumnos por materia. Date prisa y descárgate ya la solicitud. En Save the Children quieren contar contigo y con este mensaje te animan a hacerte voluntario. La razón es que quieren que todos los niños puedan disfrutar de una infancia feliz y de las condiciones que permiten un desarrollo adecuado. Y trabajan también aquí en España para asegurar la igualdad de oportunidades en la educación, para favorecer la integración y para escuchar y hacer que se oiga la voz de los más pequeños. Por ello necesitan voluntarios que de manera desinteresada ofrezcan su tiempo. Ya sabes, si eres una persona comprometida y solidaria, hazte voluntario. ¿Te vas este año a Roma, Londres, París o cualquier otro destino de los que dan envidia? Si eres un Erasmus, Seneca, Leonardo da Vinci, Sócrates, Issef, Vulcanus o lo que sea, te vendrá bien conectar con otros en tu misma situación y mucha experiencia en tu nueva ciudad. Te proponemos por ello erasmusu.com, una red social en la que te relacionarás con tus compañeros de aventura y descubrirás mucha información útil del destino en cuestión, como conseguir piso, el tema de los precios, etc. También podrás conocer tu universidad de destino y recibir los consejos de quienes ya han estudiado en ella. Regístrate ya. La Agencia Estatal Europea ha abierto una campaña para jóvenes de entre 18 y 28 años nacionalizados en cualquier estado miembro y estudiantes o doctorandos en cualquier universidad. La idea es que propongáis experimentos científicos que podrían volar a bordo de cohetes o embarcados en globos estratosféricos. Los ganadores verán el proyecto hecho realidad. Los experimentos viajarán en octubre de 2011 en un globo Vexus y en marzo de 2012 en un cohete Rexus. Partirán desde el norte de Suecia y volarán hasta las fronteras del espacio. Hasta el 24 de octubre tienes tiempo de embarcarte en la aventura. Te deseamos que pintes un otoño de colores hasta la semana que viene.